Bueno, hola, yo me llamo Irma, soy mamá de Antonella Hurtado, ella tiene TEA, grado 1. Bueno, la verdad es que fue un embarazo súper complicado el de ella, fue prematura, extrema, estuve hospitalizada todo el embarazo de ella porque tuve placenta previa oclusiva total. Nosotros nos enteramos que ella tenía autismo cuando tenía por lo menos unos 4 o 5 años. Desde ahí fue como igual súper difícil batallar con eso porque era como algo súper nuevo para nosotros, pero gracias a Dios estuvimos bien con otras personas que nos ayudaron mucho, nos enseñaron bastante lo que ella tenía, formas de tratarla y hasta el momento, hasta ahora, a pesar de que ha sido muy difícil, hemos estado logrando estabilizarla, logrando entenderla también, porque para ella es súper difícil tratar con nosotros, pero bien, bien, hasta el momento hemos estado logrando entender el mundo de ella, porque es un mundo completamente aparte, diferente al mundo de nosotros. Cuando yo me enteré, faltaba mucha información. Creo que cuando nosotros nos dijeron que ella tenía TEA para nosotros fue como, chuta, ella va a vivir en un mundo aparte, no va a poder salir adelante sola, muchas dudas, muchas cosas que teníamos en la cabeza, pero ahora nos hemos ido informando más, no han ido informando más, cada persona que la ha ido atendiendo a ella, nos ha entregado mucha más información que hace mucho tiempo atrás nosotros no teníamos. Ella es una niña, me refiero a que en el colegio ella juega sola, es una niña que le gusta llevar juguetes, es una niña que le gusta correr, saltar, dibujar, vive con unicornios, vive con perritos que vuelan, es una niña muy tierna, pero también a veces también se pone un poquitito agresiva, es una niña que le gusta mucho bailar, y el mundo de ella es así como muy simple, a veces para nosotros es muy complicado, pero para ella es algo súper simple. Falta que nosotros como padres le enseñemos a nuestros hijos a compartir con niños con TEA, a entenderlos, a comprender a los niños, porque la verdad es que si bien ellos a veces se ponen un poco agresivos, a veces no quieren compartir muchas cosas, nosotros como papá no le enseñamos a nuestros niños a que aprendan más de ellos, o sea, hay que aprender mucho más de ellos, nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. Hola a todos, mi nombre es Krishna Zapata, soy terapeuta ocupacional y pertenezco a la Oficina de Discapacidad que lleva la implementación de la Sala de Rehabilitación Infantil. Tenemos como principal objetivo atender a todo niño, niña o adolescente que presenta un trastorno de neurodesarrollo, ya ayudar a su calidad de vida, autonomía e independencia. Bueno, bajo acá la sala tenemos a dos terapeuta ocupacionales y una fonoaudióloga. De los 90 abusarios que tenemos acá, más del 50% pertenece al trastorno del espectroctista, ¿ya? Para que podamos entender un poco este trastorno, pertenece a los trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Y tienen tres complicaciones principales que es interacción social, comunicación-lenguaje y patrones repetitivos y restrictivos en el comportamiento, ¿ya? Y bueno, en este mes de la concientización del autismo, recalcamos el compromiso del alcalde que tiene tanto con las familias, los niños y niñas y adolescentes al implementar esta sala y también invitamos a toda la comunidad para que se acerque, conozca este tipo de trastorno y así crear una comunidad mucho más inclusiva. Creo que el único mensaje es tratar de entender, comprender a nuestros niños con autismo que son unos niños maravillosos, enseñarle a nuestros hijos también a tratar de compartir con ellos y seguir queriéndolos, amándolos, enseñarles, comprenderlos, seguir trabajando con ellos que es un camino súper largo, pero lo más importante es que nosotros como papá le enseñemos a nuestros hijos a compartir con niños como ellos que no son otros niños de otro planeta, sino que son niños iguales que todos solamente que necesitan un poquitito más de atención, un poquitito más de tiempo y comprensión de los otros niños. De nada Quiero hacer un llamado y tomar conciencia en torno a las personas que tienen esta condición reitero mi compromiso para llevar a cabo las políticas de educación y sensibilización con este tema. Y a los vecinos y vecinas de Serrafamilia, pedirles en un momento que se pongan los zapatos a las personas con TEA. Como municipalidad, nos comprometemos a ejecutar los programas que faciliten su relación en torno a mejor la calidad de ellas y sus familias. ¡Gracias! ¡Gracias!